Música Cuando ves a tu frente, desfiero a mi alrededor No puedo controlar el deseo de llamarte por hoy Me pregunto si tu rezarás en mí En mi mente, mi disculpí Solo sola y aquí estoy, tengo tu amor en amigliunad Prometí y nunca llamar tu número, bojones en amigliunad En mi mente, mi amor en amigliunad I just need you now I just need you now Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!